Gulags, búnkeres y armas de destrucción masiva. Este es Víctor Zakaev. Su padre fue un héroe en la época soviética. Quería una guerra mundial que nunca obtuvo, así que Víctor buscó un socio capaz de provocarla. Al-Assad quería arrasar con todas las superpotencias. Lo liberaron y armaron hasta los dientes. La Unión y la coalición firmaron tratados e intentaron restablecer el orden. Pero Zakaev movió sus hilos y sembró la desconfianza en la división. Terminamos enfrentados entre nosotros, como él quería. Sabemos que aquí hay un mundo oculto y planes para utilizarlo. Es un maldito polvorín. Y Zakaev ha encendido la mecha. Vamos a ello, ¿vale? Bravo 6. ¡Marcha! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a todos chavales a la nueva actualización de Call of Duty Modern Warfare. Parche 1.22 de la temporada número 4. Parece ser que hoy, 11 de junio a las 8 de la mañana, ha sido publicado, hora española obviamente, ha sido publicado la temporada número 4 de este Call of Duty Modern Warfare y por supuesto de Warzone, ¿vale? Y estaréis diciendo, chicos, pero bueno, iba a ser más antes, sí. Se canceló la hora de salida por el tema este que pasó con el hombre este que estaba pasando en Estados Unidos sobre este hombre de color negro que, bueno, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El chico se llamaba Floyd, la verdad, falleció por temas policiales que parece ser que no estaban echando mucha cuenta, mucha orden y tal en América, pero bueno, ese no es el caso, chicos. Así que nada, vamos a hablar un poquito de la temporada número 4, cosas que han metido nuevas, que obviamente acabo de hacer, ha terminado hace 10-5 minutos que he terminado un directo de 3 horas jugando a la temporada número 4, un poquito de Warzone, un poquito de Modern Warfare, la verdad, bastante, bastante guay, nos lo hemos pasado muy bien, hemos hecho algunas partidas y nada, estamos aquí, chicos. Bueno, la temporada número 4, como ya sabéis, entra en vigor con el Capitán Price, ya sabéis que es el personaje que va a entrar en la temporada número 4 en el pase de batalla, nos van a dar al Capitán Price, obviamente, nada más llegar, nos lo dan. Y al final del pase de batalla, nivel 100, nos dan una skin específica de Capitán Price de modo nocturno, o sea, con la visión nocturna ahí en la cabeza que está bastante, bastante guay, ¿vale? Luego, pues tenemos varias cosas, ¿vale? La primera, nuevo mapa, ya se confirmó, se confirmó hace ya meses que iba a entrar el mapa de Scrapjack, ya sabéis, esta rematrización de Modern Warfare 2, pues la han metido en este juego llamado Modern Warfare, el cual, este mapa está ubicado también en la parte de Vergejack, de Quartz Zone, también lo tenéis por ahí ubicado, pues la han cogido, la han cerrado y la han puesto. He jugado, en mi opinión sobre Scrapjack, bastante, bastante guay, mola un montonazo, es totalmente casi igual, lo único que cambia es un poco de estética y algunas cositas que hay de por medio, pero está muy bien, se juega muy bien, la verdad, se juega muy bien y los respawns están bastante, bastante guay, que eso es una cosa a tener en cuenta, la verdad, ¿vale? Luego, otro mapa, chicos, de tiroteo, de dos contratos, llamado Trench, no lo he jugado, no tengo ni idea de qué es, pero creo que es un mapa que es como una ciénaga o algo de eso, creo, si no me equivoco. Y luego está, chicos, otro mapa más que han metido en modo guerra, que se llama Baraket Promenade, así se llama el mapa, no tengo ni idea, tampoco lo he jugado, la verdad, pero bueno, tiene que estar bastante guay. En el pase de batalla, chicos, ¿qué van a meter? ¿Qué van a meter? Bueno, aparte de puntos dobles, van a meter, que a los duty points, van a meter skin de helicóptero, coche, squad, también van a meter nuevas skins de armas, nuevos modelos de armas, ¿vale? También van a meter skins de los operadores y, por supuesto, cositas nuevas. En el nivel 15 nos vamos a encontrar con la Fennec, llamada Vector, ¿vale? Que lo sepáis, es la Vector, la he cogido, la he probado en el directo porque la he cogido del suelo y revienta muchísimo, revienta mucho, mucho, mucho. Y luego en el pase de batalla, nivel 35, si no me equivoco, 32, no van a dar la CR56 a Max, o sea, la Galil, chicos, fusilo de asalto totalmente automático que nos lo darán. Obviamente, todo esto, este arma Fennec, o sea, la Vector y la Galil van a ser totalmente gratuitas, ¿vale? Totalmente gratuitas para todos vosotros, para que lo disfrutéis. Está muy bien, un gesto muy bueno por parte de Activision y de Chaos Duty por hacer esto de que sea gratis, no hay que pagar. Cada uno paga el pase de batalla si quiere conseguir esa skin o esos modelos de armas, yo me lo voy a comprar, ¿vale? Así que, bueno, y en el nivel 100, como ya he dicho, del pase de batalla, la skin nocturna del Capitán Price. Aparte también, como he dicho antes, también van a meter temas de modelos y de emblemas y pegatinas y todo, ¿vale? Luego, ¿qué va a haber aparte de todo esto en el modo, en esta temporada número 4 que obviamente dura 54 días, si no me equivoco, o 55? Bueno, pues van a meter más modos de juego en camino. ¿Cuáles van a ser? Esto durante estos 55 días de juego, que lo sepáis. Pues van a meter una en la recámara, Team Defender, que no tengo ni idea de qué significa eso. La verdad, el Team Defender, el equipo defensor, no sé, habrá que a lo mejor un equipo que defienda una zona, el otro equipo tendrá que atacar y después viceversa. Supongo que será más o menos así. Y luego está el todo o nada. Ya supongo que son dos modos de juego que todo el mundo conocemos de Chaos Dys anteriores, ¿vale? Y bueno, obviamente todo esto también viene a consecuencia de que han metido cositas, 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 cositas en el modo de guardo, ¿vale? Han metido cositas, han metido armas, han metido armas muy nuevas cuando tú abres cajas, suministros, etc. ¿Vale? Pero luego, luego han metido cosas, chicos, que bueno, que ya sabéis que va a estar bastante interesante. Y son eventos de combate. ¿Pero qué es esto, chicos? Eventos de combate significa que va a ser en directo en esa misma partida que tú estás jugando. Y hay tres tipos, ¿vale? La primera es Supply Shopper, ¿vale? Un helicóptero de apoyo. Es un helicóptero muy grande que puedes, creo que, destruirlo si no me equivoco. Pero bueno, la cosa es esta. Este helicóptero, ¿vale? En una zona determinada, ¿vale? Cargada de cargamento. O sea, cosas para ti. Va a tener UAV, va a tener munición, va a tener dinero, blindaje, va a tener máscaras de gas, lanzagranadas, tonalidad de efectivo como mínimo. O sea, mucho dinero para tú gastártelo después en comprarte UAVs, rachas de baja o lo que tú quieras, ¿vale? Y ahora la cuestión es, el equipo que lo derribe se hace con todo ese loot. O sea, nada más que tú veas un helicóptero, tendrás que destruirlo para conseguir todo ese loot para ti y para tu equipo. ¿Vale? Bastante guay, bastante divertido y hace que, bueno, pues cambien muchísimo las cosas de lo que viene siendo este juego, ¿vale? Modern Warfare. Lo que, la cuestión es que Warzone, los chicos de Warzone, Activision, Infinity War, ha dicho que van a meter eventos in-game, o sea, en directo, ¿vale? De Warzone. La cuestión es cuándo. No se sabe. De momento han metido estos tipos de juego que os voy a decir, voy a seguir hablando, ¿vale? El siguiente va a ser Jailbreak, ¿vale? Todos los jugadores que han sido eliminados se han devuelto al partido. Vale. Estás diciendo, pero, pero, wow, sí, claro, te tienes que enfrentar al Gulag. No, pero aparte del Gulag tienes que, cuando una vez te maten, quizás vuelvas más adelante, no te tienes que salir de la partida, vuelvas y reaparezcas otra vez, ¿vale? Y luego se llama otra vez que es la Fire Sale, ¿vale? Descuentan temporalmente la mayoría de los artículos, ¿vale? En la tienda, a la hora tú de comprar un UV, podrán hacer creo que un 80% de descuento en la tienda, ¿vale? No quiere decir que sea siempre en todas las partidas, esto es eventual, chicos. A lo mejor te viene una partida de Chablick Chopper, o sea, el helicóptero de apoyo, o te puede venir el Jailbreak, que todo el mundo que esté muerto puede reaparecer de nuevo en la partida de Warzone, ¿vale? Así que está bastante, bastante guay. Y por último, chicos, antes de finalizar que esto haré un vídeo aparte, porque tampoco quiero hacer un vídeo tan largo sobre esto porque está bastante guay. Y yo creo que esto está más que contado porque luego son arreglos generales que han metido, es el tema de la maestría de las armas. O sea, al completar maestría te dan títulos, emblemas a la cual tú haces matar con ese arma. O sea, ¿os acordáis cuando tú pasabas en Modern Warfare 2 o Modern Warfare 3? Tú pasabas de prestigio con el arma y cuando ya pasabas de prestigio te daban títulos de prestigio. Y se consigue mil bajas y consigue mil tiros a la cabeza y te daban un título, ¿vale? Un título que ponía M4 en dorado y al lado con ese de esos te ponía M4 y un logotipo en dorado. Pues efectivamente es totalmente igual que la hayan metido aquí, ¿vale? Así que nada, chicos, nada más por mi parte. Un vídeo bastante cortito, espero que os haya gustado muchísimo, que lo hayáis disfrutado. Pasad buen día, pasad un bonito temporada número 4 aquí en Cloudy Warzone. Que por cierto, los servidores de Warzone están un poquito trambólicos porque es normal, mucha gente jugando, mucha gente actualizando. Y bueno, por cierto, el tema de lo que ocupa cada actualización en cada consola es PS4 32 GB, Xbox One 44, pero para ver si es el que va a ser un poco más por un error que tienen los de Activision. Y luego en PC con Modern Warfare dura, perdón, ocupa 45 GB y sin Modern Warfare ocupa 39,6. Chicos, aquí nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto, actualización 1.22, temporada 4, acabamos de empezar. Nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós.